Las dotaciones del cuerpo activo, bueno, incendio en Maginalto, Namor, cuéntenos qué pasó. Sí, buenos días, ¿cómo están? A ustedes y a todo su equipo de trabajo y a la audiencia. Bueno, alrededor de las 8 y media de la mañana nos avisan de un incendio estructural en la zona de Maginalto, precisamente en el camino que sale al Yanti, a la ruta, del cruce aproximadamente 2 kilómetros hacia arriba. Nos encontramos con una vivienda totalmente declarada, teniendo en cuenta que teníamos un viento muy fuerte y en este momento hay un viento fuerte allá en la zona de Maginalto arriba. Y bueno, trabajamos ahí con 3 dotaciones de bombero, más la familia Kramer con su camión y el Spliff, que también aportó un camión cisterna y autobomba. Jano, ¿cuánto se tarda en llegar a un lugar como este? Y bueno, para llegar hasta allá tardamos aproximadamente 15-20 minutos, teniendo en cuenta que han pasado la máquina en algunos sectores del camino y pudimos poder... Mejorado al camino, porque era una de las quejas de los vecinos. ¿Cómo se encontraron? ¿La vivienda declarada? ¿Alguna persona lesionada? Persona lesionada a nadie, porque aparentemente la dueña no estaba. ¿Quién era la vivienda, Jano? De la familia Regada, me parece. Que ya esta casa es la segunda vez que se incendia, creo que en el invierno estuvimos y la pudimos salvar. Se había quemado un porcentaje bastante alto y ahora estaban con la reconstrucción de su vivienda a través y bueno, con esta nueva desgracia, ¿no es cierto? ¿Alguna hipótesis de cómo se inició el incendio? No, no, todavía no tenemos nada. Nosotros no averiguamos la situación, vamos solo a trabajar en el lugar para poder sofocar este incendio declarado o interfase, así que no sabemos las cuestiones del incendio. Jano, también tuvieron que asistir el fin de semana a un incendio en el barrio Esperanza, también una vivienda. Sí, nos avisan aproximadamente a la 1 y 30 de una vivienda en el barrio Esperanza también, sí. A la madrugada. Fue hoy en la madrugada. De un incendio en vivienda. ¿También pérdidas totales? Creo que sí, que fueron unas pérdidas bastante considerables. ¿Alguna otra salida tuvieron? No, después el accidente del sábado a la madrugada, aproximadamente a las 2 de la madrugada, un accidente de un vehículo y una camioneta que fueron trasladados 3 personas al hospital. ¿Saben a destacar entonces, a pesar de tantos toques de sirena pidiendo personal, personal aprieto, esto aquí cuando van a combatir allí en la zona de Mayín? Bueno, no pasó a mayores, no hay personas lesionadas, las pérdidas del 100%, lamentablemente. Las pérdidas del 100%, no hay personas lesionadas y bueno, respecto a los toques de sirena es para convocar el personal, porque necesitamos dejar cubierta la central, aparte de que tuvimos que trabajar con 3 móviles en el lugar y teníamos 2 autobombas más acá en la zona por cualquier cosa que pase acá. Bueno, eso es todo coordinación del segundo jefe que está encargado de la parte operativa. ¿Cómo está funcionando el destacamento de Mayín? Y si no es más fácil que incendios de este tipo los puedan acudir directamente desde ahí, que es más cerca, ¿no? Bueno, en Mayín Ahogado tenemos un camión, una autobomba, un camión B8, con una autobomba, con un cisterna de 6.000 litros. El hecho que tenemos el mismo problema que hablamos siempre, no tenemos personal en Mayín, tenemos solo 3 bomberos. Chofer, estamos preparando uno de los últimos bomberos que juró hace unos días, lo estamos preparando para chofer, porque, bueno, acá hay una realidad y es lo que decimos siempre, el bombero es totalmente voluntario, 100% voluntario, necesita llevar el mango a su casa, todos los bomberos de Mayín están trabajando en el bolsón y viven acá en la central y cumplen las horas en la central. Tenemos en este momento el jefe, el segundo jefe de destacamento, y tenemos 4 bomberos, incluido el que juró ahora, y bueno, lo estamos preparando para chofer. Por ahora las emergencias o las urgencias se están atendiendo desde la central. Es posible que articulen algún tipo de convenio con el SPLIF, por ejemplo, por el peligro de incendio de interfase en esta zona, toda vez que se viene el verano, y esto puede ser recurrente, ¿no? Nosotros trabajamos con el SPLIF, con Defensa Civil Municipal, Provincial y el Plan Nacional, durante todo el invierno, para cuando llegue la temporada, tener todo organizado por los incendios de interfase. Sabemos que tenemos una zona muy comprometida, la venimos salvando hace más de 4 años, y bueno, vamos a seguir trabajando así para poder cualquier foco que se vea, cualquier columna de humo, poder atacarla de inmediato. Merino, quien es el segundo jefe del cuartel que está a cargo de las operaciones. Cuéntenos un poquito, porque sabemos que también está complicada la situación de la Brigada de Incendios Forestales de la Policía, la BIF, que tiene la unidad fundida, y son quienes brindan o deberían brindar la atención ante una emergencia en el aeropuerto. ¿Ustedes también están diagramando este tipo de asistencia? Sí, 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 eso es así. Nosotros también prestamos asistencia en el aeropuerto, brindando la seguridad allí cuando algún avión quiera aterrizar o despegar. ¿Y cómo es ahora la operatividad que está este avión hidrante ya acantonado aquí en el aeródromo? Bueno, el avión está al servicio del Servicio Nacional, el SPLIF. Se evalúa el lugar, la escena, el incendio y la necesidad real de movilizar este avión, ¿cierto? Correcto, bueno, el helicóptero está por llegar los próximos días. Sí, sí, sí. ¿Hay algo más para destacar? No, ¿qué estamos con respecto a esto? Estamos cubriendo el aterrizaje y el despegue de todos los aviones del aeropuerto por pedido del señor Hidalgo y aparte nos corresponde. Así que, bueno, estamos cubriendo cada vez que sube bajo un avión y cada vez que el aeropuerto lo requiere. Así que yo creo que hoy por hoy nuestra comarca está cubierta en parte operativa entre el Plan Nacional SPLIF y bomberos podemos cubrir una gran parte. De hecho, podemos contar con la Regional 4, que nosotros pertenecemos a la Regional 4, que incluye Bariloche, los 5 cuarteles de Bariloche, el Bolsón, Pilcaniceu, que cualquier apoyo que necesitemos podemos juntar más de 10, 15 autobombas en la zona en menos de 4 horas. Las Fuerzas Bomberos saben que es la más rápida en convocarse y todo gratuitamente. ¿Qué pasa con los eventuales accidentes que pudiesen sufrir turistas o caminantes al oeste del río Azul? También sabemos que ustedes de la Patrulla de Montaña trabajan en forma articulada como para tener equipos prestos a salir en el momento de que se los requiera. Exacto, nosotros tenemos nuestro encargado de montaña, que es Héctor Pinilla, que él está el que coordina todo el tema de montaña, obviamente siempre con el apoyo de la Jefatura y de Comisión Directiva. Si bien no tenemos equipos acorde de última generación para esto, pero con lo poco que tenemos, más el apoyo de Gendarmería, que tienen unos equipos muy buenos y policías, entre los tres se trabaja y también tengamos en cuenta que Spliff también tiene su gente de montaña. Siempre se habla de la necesidad de contar con un helicóptero en forma permanente aquí, lógicamente sería lo ideal. Incluso han tenido rescates en alta montaña, merced a un helicóptero que estaba al servicio de incendios. Esto debe ser complicado por el presupuesto, sobre todo. Es un presupuesto muy alto, esto cuando se charlan las reuniones del COEN, yo se lo he plantado personalmente al Intendente, que el helicóptero hace falta, pero también hay que moverlo, es un recurso que hay que moverlo en situaciones límites. Entonces, y bueno, todo turista que llegue y vaya a un lugar de la cordillera o a la montaña sin previo a haber pasado por la casa de turismo, hay que cobrarle un costo operativo porque mover un helicóptero como pasó... 11.000 dólares en la hora, ¿sale? Algo así. Ustedes si recuerdan el año pasado, el día que llegó el helicóptero, que la buena predisposición del piloto tenía que esperar 4 horas y con 2 horas de haber llegado pudimos hacer un rescate que fue en media hora, que caminando hubieran sido 12, 14 horas. Pero también tengamos en cuenta que si el turista que viene a la zona y no pasa por turismo para ver cuáles son los lugares habilitados, oficinas de montaña, yo creo que habría que cobrar un costo operativo. Si no está el helicóptero del Plan Nacional, ¿hay alguno cerca en Neuquén, en Comodoro, en el caso que se lo requiera? No tengo conocimiento, pero creo que en Bariloche debe haber. Lo que pasa es que esto lo maneja más que nada el Ministerio de Nación, igual que el avión, y bueno, yo creo que si se pide, aparece. Bueno, lo dejamos descansar, muchas gracias. Acaban de llegar del incendio, ¿sí? Gracias.